Luis Moncada La enfermedad que me causó tu amor No se ha curado Aún padezco lo de tu traición Y me hace daño Alimentarme con otra ilusión Ya lo he intentado Mi vida ha ido de mal en peor Estoy acabado Cuando nos conocimos comencé a hablarte ¿Cómo me respondiste? Me enamoraste Nunca imaginé que todo era un engaño Que fuese un pobre niño por varios años Estoy aquí Al borde de la muerte Solo deseo mujer Que tenga suerte Y el rey de estar a mí Ya no tiene sentido Ya no quiero mujer Que estés conmigo Música Música Mis amistades ya me han preguntado ¿Qué te ha pasado? Y yo sin poder responderle Pues mucho he llorado Música Olvida Se le hace fácil Para el que se ha marchado Pero el que se queda Lo deja Triste y derrotado Música Las cosas en la vida Se regresan solas Dicen que Dios no olvida Aunque se demora El que lanza su bumera Se le devuelve Que te hará lo que me hiciste Creo que ya viene Música Y estoy aquí Al borde de la muerte Solo deseo mujer Que tenga suerte Y el rey de estar a mí Ya no tiene sentido Ya no quiero mujer Que estés conmigo Estoy aquí Al borde de la muerte Solo deseo mujer Que tenga suerte Y el rey de estar a mí Ya no tiene sentido Ya no quiero mujer Que estés conmigo Música 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 Música